Hola chicas. Hola chicas. Aquí está mi video de la florecita en 3D. Anoche hice las uñas de la mano izquierda con mi mano derecha y ahora estoy haciendo mis uñas de la mano derecha con mi mano izquierda y estoy haciendo mi flor con mi mano izquierda. Y a mi pinto las uñitas. Y como mi niña metichita ahí anda metiendo las manos, miren, porque ella siempre tiene que salir, miren, 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 yo ni en cuenta me doy, estoy tan concentrada en mis uñas, en mi video, perdón, y haciendo las uñas pues para que quede lo mejor posible con la visualización mejor. Y ella mete los deditos y yo no me fijo. Bueno, vamos al grano chicas. Miren, les quiero contar un tip para que a ustedes puedan hacer una flor porque me ha pasado mucho anteriormente. Yo no podía hacer estas rosas porque mis perlas eran muy mojadas. Como ven, coloco la perla y limpio mi pincel para absorber el exceso de acrílico de líquido que tenga mi perla. Perdón, el exceso de acrílico de líquido que tenga mi perla, entonces lo que hago es pongo la perlita, limpio el pincel, acomodo y a la vez absorbe el líquido. Y la forma de acomodar los pétalos solamente es abriéndolos sin, con nuestro pincel levantado que no esté acostado para que la perla, para que el final, el alrededor de nuestra perla no se aplaste sino que quede levantado. Se fijan como mi pincel está como levantado, digamos casi parado. No lo acuesto y formo pétalos a la redonda tratando de aplanarlos hacia afuera pero sin apachurrarlos hacia abajo, que queden levantados. Y lo único que trato es de que las perlas queden en círculos como miraron, para que no queden juntos. Aquí lo que hago ya nada más es la hojita, para que quede un poco de decorada mi rosa. Este es un video muy cortito, espero les haya explicado bien. Solo tengan cuidado en tomar perlas secas, no perlas muy húmedas, para que no se peguen con las otras y se pierda el efecto. Es todo lo que tienen que lograr chicas y limpien bien su pincel para que absorban el exceso de líquido que pueda tener su hojita o su petalito. Les dejo videitos de mis uñas, aquí les muestro como yo podía haberlas dejado, pero como les expliqué en mi otro video sentí que les faltaba un poco de color y les metí el color naranja un poco neón, parece que está neón el naranjita. Y les metí detallitos en eso porque así sentí que estaban más completas mis uñas, pero sí, las dos maneras me gustaban, pero sí sentía que le faltaba esa chispa de color. Y acá en este videito les muestro como se miran por debajo, brillan bien bonitos chicas por debajo y quedaron bien, la verdad sí me gustaron mucho. A ver cuánto las aguanto, luego les platico porque están muy largas y pues uno que es mamá y tiene que hacer, pues a ver cómo nos va. Cuídenseme mucho, un gusto saludarlas, complacerlas y les haré un videito hablando sobre mi trío, en el siguiente video estaremos hablando de eso. Así que, adiós, bendiciones a todas, saludos, cuídenseme mucho todos y todas. Adiós.